bienvenidos a una edición de equipos por dentro vamos a mostrarles un nuevo blackstar tercero que viene por acá digamos del modelo distinto no es el hst studio 20 un combo con un sonido bastante clásico con dos canales con una ecualización compartida una entrada si tenemos el input si el tono y el volumen del clean el overdrive acá te podemos seleccionar justamente si lo queremos o no la verdad que funciona muy bien el tono está bueno va en general hacia los medios en los equipos blackstar van hacia ese lado en general son un poquito duros de sonido acá tenemos un control de ecualización de tres bandas un triple middle base bueno volumen y ganancia del canal de saturación que es un overdrive que suena muy bien y como les digo si lo empujan un poco va bien también pues tenemos el control y sf que es un control muy similar al control de marshall pero yo les diría que funciona menos o sea en la diferencia tonal es bastante menor si para este lado tenemos lo que sería una ecualización más tipo de corta y para este lado acá nos iríamos más hacia los medios y que sería lo contrario por eso tiene mucho que ver con ese famoso punto de de marshall si esa perilla que para un lado teníamos como más medios y para el otro tenemos un sonido más de corta más para el tipo digamos para el toque de metal digamos para ese lado tenemos un control master de volumen que está acá arriba y un control master de rever que está acá que queda extraño porque venimos como de forma horizontal y ahora nos meten esto vertical porque evidentemente no les entró en el gabinete qué sé yo está extraño hubiera puesto una luz capaz en otro lugar y me hubiera metido todo de forma pareja pero ya lo ha hecho en más de un combo blackstar esto tampoco es algo que haga la diferencia digamos en cuanto al sonido como le dije en cuanto al sonido el equipo es un poco duro no tiene ese brillo y esa rotura de válvula en agudos que se siente por ejemplo en un equipo fender es otro palo es otro sonido distinto del blackstar es un sonido que va muy hacia los medios el brillo es bastante apagado y el cuerpo del equipo general y los graves tampoco es que tenga muchos graves o sea yo lo estuve probando así básicamente si un sonido saturado y lo probé así me gustó me gustó el canal ahora el canal está bastante modelado en el previo por elementos de estado sólido es un equipo que tiene nada más que dos válvulas de previo y dos válvulas de salida o sea tenemos 12 ss 83 12 x 7 como quieran llamarles y 12 l 34 la salida push pull lo que sería digamos una salida similar a lo que podría ser un marcha con válvulas el de 34 igual hay muchos equipos con el de 34 a lo que voy con con la cantidad de válvulas que trae el equipo y la cantidad de opciones de ecualización que trae el equipo más otras más que ahora les vamos a mostrar es que evidentemente no es un equipo para nada 100% válvulas es más el previo diría que es 80 por ciento estado sólido o 90 y después si la salida específicamente la salida es completamente desvalvular digamos que la válvula desfasadora la 12 x 7 el doble triodo que está antes de la salida para adelante tenemos todo lo que es un equipo valvular 100% pero bueno en la etapa de previo ambos canales sufren obviamente una ecualización a través de estado sólido y en específico estado sólido smd es decir componentes micro componentes si básicamente vamos a dar vuelta el equipo en cuanto a eso les quiero decir algo bueno el cliente que trajo este equipo el equipo le dejó de sonar y lo primero que hizo fue un cambio completo de válvulas el equipo siguió sin funcionar o sea sin sin tener sonido de la salida y bueno básicamente lo que tenía el equipo eran tres chips de previo smd justamente que estaban mal se cambiaron el equipo que van dando a lo que voy entonces es con los equipos como estos que son bastante híbridos antes de cambiar las válvulas obviamente si tienen una válvula rojo o ven que está y algo raro la deben cambiar o si perdió vacío etcétera deben apagar el equipo y llevarlo a alguien que sepa a lo que voy es que si el equipo se les quedó sin sonido no hagan la que es hace muchas veces que es ir comprar un juego entero ahora sí cambiarlo o comprar un juego de válvulas de previo cambiarlo como un juego salida de válvulas y cambiarlo es un montón de dinero entre lo que salen las válvulas quizá de traerlas o lo que cobran en el país donde estamos generalmente obviamente es un precio elevado por los impuestos estar en un juego de válvulas entero para un equipo que es muy híbrido no tiene sentido lo primero es que el técnico tiene que saber y ver realmente dónde está el problema si está en las válvulas o está en el estado sólido porque realmente les cambia muchísimo la economía de la reparación sí porque ahora el cliente tiene para una reparación y hizo todo un cambio entero de válvulas obviamente le quedan de repuesto pero el gasto que hizo fue innecesario vamos a dar vuelta al equipo a lo que sea el panel posterior y así llegamos para adentro de este blackstar ht studio 20 bueno en el panel posterior nos encontramos un fusible de la parte de entrada de potencia un fusible de la fuente si conector interlock que ahora vamos a ver una particularidad en la tierra fusible de lo que es el trabajo de modulación de audio varias salidas distintas de homenaje distintos lo cual está interesantísimo porque aparte tenemos el conector para poder sacar el parlante de fábrica y conectar lo que queramos si podemos conectar parante de 8 ovios podemos conectar parante 16 ovios si la salida potencia de 20 watts rms una salida emulada que habría que ver de dónde la sacan no tengo el diagrama este equipo como para poder decirles habría que ver qué pasa con esa salida un effects loop si usen y retún defectos acá hay algo interesante y es que si de repente quieren probar la etapa de potencia del equipo sin todo eso que les mencioné y tienen un previo que esté bueno en el piso podrían probar cómo suena el equipo la etapa de potencia conectando directamente su previo al return del equipo si estamos entrando la etapa de potencia y obviando todo lo que es el previo de todas maneras obviamente también estamos obviando un montón de prestaciones que tiene el equipo que están buenas simplemente experimenten prueben y disfruten de eso el clásico botón fundamental en el audio más 4db menos 10 debes y que nos atenúa la señal para que nuestra cadena de ganancias esté correcta y no haya saturaciones en los pedales y fundamental cuando el equipo envía la señal poder tener esa atenuación porque los pedales obviamente hay un rango donde entran a saturar ya que sería de foot switch y para poner en el piso justamente las prestaciones que tiene el equipo en cuanto a reverber cambio de canal y demás en realidad no lo tengo el foot así que no les puedo contar exactamente qué es lo que tiene que hacer pero me imagino que va por ahí muy seguramente vamos a entrar adentro de este equipo y a ver qué nos encontramos por ahí y adentro del circuito vamos por ahí bueno dentro de este equipo black star nos encontramos este celestial greenback g12 es un gran parlante es un parlante que fue sustituido por el parlante de fábrica parte de fábrica es un celestial rocket que bueno es el digamos el parlante es el celestial más económico que puedan conseguir realmente no está muy bueno el parlante de fábrica y creo que no le hace justicia en general al equipo parece que es un equipo que está bastante bien hecho y de fábrica debería venir con un parlante un poco mejor de repente un c28 algo para ese lado le calzaría muy bien pero bueno el cliente decidió ponerle este parlante este greenback ya un sonido más tirando hacia lo vintage que combinado con un equipo que en realidad tira más hacia lo moderno da un timbre muy muy peculiar y muy interesante así que bueno es unos cambios fundamental que les recomiendo en general en todos los equipos inclusive en los equipos transistorizados se sorprenderían el cambio de sonido que tienen en un equipo transistorizado cambiando el parlante y poniéndole un parlante un poquito menos lineal que absorba sobre todo las frecuencias más agudas que pasan de largo en un equipo transistor con respecto a lo que sería un equipo valvular bueno vamos para dentro del equipo a ver que nos seguimos encontrando más allá de esa configuración que estamos viendo de dos válvulas l 34 push full a la salida vamos para dentro bueno por acá nos encontramos el interior del equipo no les puedo decir las válvulas de fábrica cuáles eran porque no me acuerdo cuáles usa blackstar pero pueden verlo en otros otros dos vídeos o tres que hay sobre equipos blackstar en mi canal en este caso el cliente reemplazó las cuatro válvulas pensando que había un problema por ahí que no era y le puso electro harmonics así que que bueno no les puedo decir exactamente la marca que trae de fábrica lo que sí puedo decir es que bien las válvulas vienen bastante bien protegidas miren las de previo y está bien porque como no calienta mucho no pasa nada las de salida están perfectamente firmes y muy parecido el sistema que traen de agarre al de marshall son dos l 34 a la salida o sea que la configuración viene por ese lado un push pull obviamente tranfo de salida tampoco discreto pero bueno es el de la marca me gustaría ver cómo reacciona este equipo con un tranfo de salida de mejor calidad seguro que pueda andar mejor a pesar de que el modelado del sonido tiene mucho que ver con lo que pasa en la etapa de previo en este equipo en particular tranfo de salida de potencia en fin un equipo que está está bastante bien o sea está bastante sólido por lo menos por el lado exterior o sea lo que lo que es el frente que fue la parte posterior del equipo y la parte de las válvulas y tranfo y donde queda instalado en donde que ha instalado en el gabinete que parece que está en un lugar que queda bastante protegido bueno vamos a ver el equipo ahora por dentro aunque lo que tiene que de hecho es lo que se trata estos vídeos así vamos por ahí bueno bien ya dentro de este blackstar ht estudio 20 les voy a mostrar un poco lo que lo que es el equipo si lo que estábamos hablando al comienzo del vídeo sobre el hecho de que obviamente es un equipo híbrido y que está bueno entender eso no es que sea malo pero sí es que es el tema ese justamente no que la gente cuando compra un equipo entienda lo que está comprando que es lo que están vendiendo porque porque justamente lo que hablamos hoy la cantidad de cuestiones que tiene el equipo para ajustar y demás de cualización y demás y de opciones en cuanto a hacer cuando un montón de cosas no tienen que ver con que haya solamente dos válvulas nada más de previo evidentemente pensar que una sola en realidad actúa la segunda es es la inversora una válvula que está antes de la tapa de salida que le damos acá entonces realmente como válvula de pre tenemos solamente una válvula el resto bueno es el modelado que tiene el sonido en lo que es la parte de estado sólido está trabajada toda con smd algunos de esos chips smd ya fueron cambiados ahora les voy a mostrar del otro lado lo que pasa bueno tenemos algo interesante que es el tema del ajuste del equipo si valvular esto todo esto esta parte de acá ajusta la salida de potencia del rías por ejemplo y bueno vamos a la parte de filtros en la parte de filtros está muy bien lograda digamos muy bien filtrada la fuente para trabajar tanto con la etapa valvular como en la etapa de estado sólido que trabaja con dos filtros de 4700 microfaradios lo cual es bastante es lo que se considera un filtraje para un equipo de audio hi-fi por ejemplo entonces realmente bastante bueno después todo esto bien disipados y al igual que las resistencias de potencia están todas bien disipadas porque porque básicamente están a una altura correcta de la placa así sin llamar la placa como nos hemos encontrado por ejemplo en los fenders hot rod tienen las resistencias pegadas a la placa es porque con la placa que se pone negra completamente del calor que recibe a lo largo del tiempo hablando de calor tenemos en lo que es la parte de etapa de potencia dos zócalos de cerámica que por el tema de color andan muy bien y los zócalos del previo son de un plástico que obviamente aguanta muy bien la temperatura que se viene usando hace mucho inclusive también en válvulas de salida y realmente en la válvula de previo el factor de temperatura no es tan dramático así que no pasa absolutamente nada el tema más grande quizás pasa por el tema de lo que es el smd y la cercanía con el alto voltaje de lo que puede ser una válvula así tenemos por acá la parte tenemos por acá la parte digital del equipo que es la que se encarga de la parte de rever por ejemplo vamos a invertirlo así les muestro un poco más esto el resto bueno tiene está bien de calidad está bien armado más que nada no me gusta para nada el tema de black star que mete todo en la misma plaqueta digamos lo que es la parte valvular con estado sólido lo que es la parte de previo salida y fuente todo en la misma placa si es una placa en completa entera y después la placa de atrás si la tuvieron que separar obviamente porque si no la pueden armar así que bueno vamos a dar vuelta a esto ahora que nos encontramos los caps en realidad son bastante genéricos en general otra cosa que me sorprendió de este equipo es que la tierra eso que ven ahí es el pin de tierra de entrada de 220 si está ahí no tiene conexión de fábrica es decir no no está conectada a la tierra del equipo lo cual no entiendo mucho o sea no entiendo qué quisieron hacer acá porque hay una tierra del chasis si ahí tienen la tierra del chasis todo bien hecho pero ninguno de esos cables tienen conexión con la tierra con la toma de tierra del equipo si donde conectan ustedes seguimos por lado posterior donde conectan lo que sería el interlock de corriente si la tensión de entrada está ahí si los 220 entran ahí y es a la pata de tierra que correspondería a la tierra y no tiene conexión es algo que me me sorprendió bastante voy a dar vuelta al equipo y bueno y así ya terminamos la revisión de este equipo black star ht estudio 20 bueno vean de este lado un poco más de lo que les les mencioné sí o sea un equipo que está bien hecho prolijamente hecho pero está lleno de smd lleno de operaciones de smd por la parte digital así que se encarga del rever y demás bien interesante la luz que de repente ustedes piensan que es tremenda lámpara y bueno suele está bien ahora eso no cambia absolutamente nada y bueno el equipo está bien hecho pero bueno presenta esas cuestiones entre el smd si el alto voltaje de lo que es la parte valvular de tapa de salida que a mí no me llama mucho la atención este tipo de potenciómetros que no son tan fáciles de reemplazar si es un modelo muy particular de potenciómetros de tamaño pequeño ahí estaba y pasan las pistas de audio hacia la parte de este conector de acá que nos nos va si hace lo que es efectos look de efectos emulación y demás que ya hemos visto que les puedo decir el equipo básicamente que si tienen un problema no apelen enseguida el cambio de válvulas no salvo que bueno vean que una válvula se puso al rojo o se puso violeta o perdió vacío etcétera para el equipo no lo prendan más pero si ven que de repente el equipo les dejó de sonar básicamente no no apelen a comprarse todo un set entero de válvulas para cambiarlo fue lo que le pasó a este cliente y el equipo seguía sin sonar porque en realidad había que cambiar más de un este smd que se cambió de la placa así o sea no tiene nada que ver con las válvulas el tema entonces lo más importante que tienen que tener en cuenta en un equipo cuando es tan híbrido como éste es que si tienen un problema no necesariamente son las válvulas de hecho bueno un equipo valvular digamos más valvular que éste tampoco aunque en cuanto a la generalidad si este equipo va a tener más problemas en el previo va a tener más posibilidad de tener problemas en el previo que un equipo con un circuito mucho más sencillo si eso es importante que lo tengan en cuenta nada más por hoy los dejo no los quiero aburrir más les mando un abrazo gente nos vemos en el próximo vídeo equipos por dentro chau